Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar las diferencias entre la flora residente y la transitoria. La flora residente no es patógena, forma parte de los seres vivos de forma natural, sin embargo la flora transitoria puede estar presente por periodos cortos de tiempo y no producir enfermedades salvo que haya alguna alteración previa. La flora residente no es indispensable para la vida pero ayuda a prevenir la colonización por bacterias y a mantener la salud del individuo. Si la flora residente se altera la transitoria puede colonizar y proliferar provocando enfermedades. Espero haberos ayudado y hasta pronto.